Este lunes fue destituido Greivin Villegas y este martes el Consejo de Gobierno juramentó a Andrea Centeno como nueva presidenta ejecutiva de Japdeva. El mandatario Carlos Alvarado manifestó que el cese de funciones de Villegas se dio por no estar alineado a las políticas de gobierno. Asimismo, descartó un cierre técnico de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica y afirmó que no dejarán desprotegido a nadie. Llegó un punto en que no estaba alineado, en este caso, el presidente ejecutivo con el ministro rector ni con el presidente, es decir, no se estaba siguiendo la línea de gobierno y así no podemos avanzar. Y bueno, a mí lo que me corresponde es planear para las contingencias y estar listo para hacer los cambios que requiere este país. Andrea Centeno es comunicadora y mercadóloga. Renunció el pasado viernes de sus labores en la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE. La nueva jerarca no dio su punto de vista con respecto a las diferencias que se han mantenido por la repartición de buques y argumentó que entre sus prioridades era reunirse con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, para hablar sobre esta situación. Además, indicó que la transformación y estabilización de Japdeva y el fortalecimiento de su rol como articuladora de desarrollo en el Caribe serán parte fundamental de sus labores. Para mí es una prioridad, es lo que le puedo decir, es esclarecer la situación. Una de mis primeras reuniones es con don Rodolfo y es prioridad por varias razones, por sostenibilidad ciertamente, pero sobre todo para tener claridad. Si hay que enfocarse en nuevos negocios, si hay que hacer un manejo de las realidades, hay que hacerlo pronto. En este momento yo lo que le puedo decir es que es uno de mis temas prioritarios, a sentarme, a conversar, a revisar. Yo técnicamente voy a justificar lo que haya que justificar, pero estoy viendo hacia futuro. Yo tengo que empezar a trabajar en nuevas formas de hacer las cosas y esa es mi meta. Centeno afirmó que siempre ha permanecido activa apoyando a la provincia de Limón y que desde tiempo atrás mantenía conversaciones con el presidente para buscar solución a los problemas que aquejan esta región. Precisamente en estos próximos días realizará una visita al lugar para analizar la situación y definir las acciones inmediatas. Además hizo un llamado a los funcionarios de Japdeva, diputados de la provincia y autoridades para que colaboren a buscar alternativas de desarrollo para Limón.